... Araceli Cabello tomó posesión como delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. El Ayuntamiento finaliza la instalación de semáforos con tecnología LED... ...y la mejora de las señales diarias. Hoy es el día contra el cáncer infantil. ¿Por qué están cubiertos los mupis del Centro Comercial Abierto? Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 días y viernes 15 de febrero. Ayer a mediodía, las nuevas delegadas y el nuevo delegado de la Junta de Andalucía en Córdoba... ...tomaban posesión de sus cargos en la sede de la Delegación de Gobierno en nuestra capital. Muchas caras conocidas, representantes del Partido Popular y de Ciudadanos... ...que quisieron apoyar a los y las responsables de las delegaciones. Este es el momento en que Araceli Cabello se dirigió a los asistentes. Bueno, muy buenos días de nuevo, o tarde ya. Bienvenidos a todos a este acto. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y por ser el altavoz de nuestro trabajo. Yo soy la responsable, la delegada provincial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Es la unión de dos delegaciones anteriores, la que vamos a aglutinar y vamos a defender... ...y a desarrollar muchísimas propuestas y proyectos de cambio. Yo vengo de un entorno rural, vengo de la zona de Los Pedroches, en concreto de Pozo Blanco... ...y para mí es un honor, un placer, como estaban comentando mis compañeros, el estar aquí. Vengo con mucha fuerza, vengo con muchas ganas, vengo de hecho de la delegación... ...de saludar a todo el equipo humano que va a trabajar conmigo. Yo seré la cara visible, pero evidentemente confío en las personas, confío en el trabajo en equipo... ...y en el diálogo. Y voy a intentar trasladar todo lo que la consejería quiere para todos los andaluces... ...en concreto para los ciudadanos de Córdoba. Así que muchísimas gracias, también me pongo a disposición de todos vosotros... ...y por supuesto doy también la enhorabuena y la felicidad de mis compañeros. Muchísimas gracias. Tras los discursos y las fotografías... ...pudimos hablar con la nueva delegada de Agricultura en la que era su primera entrevista en el cargo. Bien, bueno, lo primero, enhorabuena señora delegada. Muchas veces tenemos por el cine y por la literatura la imagen de un alto cargo político... ...esperando de madrugada, esa llamada que me tiene que llamar el nuevo gobierno. ¿Cómo recibe uno una llamada para ser delegado, o delegada en este caso? Bueno, pues decía, creo que fue Dalí, decía, la inspiración siempre me pilla trabajando, ¿no? Cuando tú estás dedicada a lo que te gusta, a tu profesión... ...yo es verdad que soy una persona muy inquieta a nivel profesional, he desarrollado mi trabajo... ...en muchísimas facetas diferentes y yo creo que por eso han pensado quizá en mí, ¿no? Porque podía aportar esa diversidad, esos diferentes puntos de vista que hacían falta... ...para una delegación que en este caso congrega a dos, la antigua delegación de medio ambiente... ...y la delegación de agricultura. Entonces la delegación conjunta que sale ahora mismo es un grupo de personas muy amplio... ...que necesitan quizá de consenso, de diálogo y eso es lo que yo puedo ofrecer, ¿no? Aparte, por supuesto, del trabajo. Bueno, un perfil el suyo que se está destacando mucho más técnico que político... ...aunque, bueno, ya había alguna gente que decía, bueno, pero usted la hija de Liborio Cabello... ...militante de base del Partido Popular desde siempre, pero curiosamente se destaca lo técnico. Sí, bueno, mi faceta profesional, como he dicho, una de las más amplias, la he desarrollado en comercio internacional. He estado muy en contacto con el sector agroalimentario, he estado muchos años visitando otros países... ...negociando con otras culturas y ese conocimiento del sector es también lo que ha primado... ...a la hora de seleccionarme como delegada de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible. El hecho de que mi padre, como comenta, se haya dedicado a la política antes, pues por supuesto para mí es un placer... ...un placer porque como un padre maravilloso que es, junto con mi madre, me han enseñado muchos valores... ...que ahora mismo me están ayudando, sobre todo para este nuevo trabajo, responsabilidad que ha asumido. Lo que sí es cierto que para mí me parece un poco injusto, lo digo porque en algunos medios también ha salido... ...mi padre tiene derecho a ver cómo su hija crece y se desarrolla en una faceta que también le gusta, que le apasiona... ...sin sentirse quizá culpable de que él la ha desarrollado antes. Entonces yo creo que mi padre se siente muy orgulloso, igual que mi madre, mi hermana, mi marido, mi hijo... ...y toda mi familia y mis amigos. Y el hecho de que mi padre se haya dedicado antes a esto, para mí es simplemente un apoyo, un trampolín... ...y por supuesto un orgullo. Efectivamente a Araceli la hemos visto en un montón de actividades, curiosamente no solo dedicadas... ...al mundo de la agricultura y de la ganadería, que también como esa manera de sensibilizar... ...valga redundancia, los sentidos a la hora de educa, estaciones y tal, su relación con la cooperativa olivarera... ...pero también la hemos visto muy preocupada por temas de formación en general. Quizá otro de mis pilares han sido la docencia. Mi padre también es profesor, si seguimos hablando de mi padre... ...y también me enamoró de esa labor tan maravillosa que es la educación. Entonces casi 10 años he estado dedicándome a eso. O sea, docencia en materia de comercio internacional, de negociación, de marketing, inglés comercial incluso... ...pero también yo soy una apasionada del trabajo en equipo, como he dicho, del diálogo... ...y eso me lleva o me relaciona directamente con las emociones, los sentimientos, las sensaciones... ...y eso precisamente es un poquito lo que yo le he querido trasladar hoy a mi equipo de trabajo. A lo que te refería Antonio, pues sí, he tenido una empresa que se ha dedicado a hacer actividades formativas... ...relacionadas con la emoción, cómo llegamos a emocionarnos y qué nos emociona... ...y eso espero que me ayude a este nuevo trabajo que voy a desarrollar. Desde el norte de la provincia se echaba ya de menos de hace mucho tiempo... ...que hubiera una persona al frente de la Delegación de Agricultura de la zona norte. Entiendo que la gente de la zona sur opinara exactamente lo mismo... ...pero obviamente, sobre todo la ganadería de la zona norte tiene un peso tremendo... ...también toda la agricultura ecológica. Es un momento muy complicado, aunque también habría que decir que en agricultura cuando no lo es, ¿no? Pues sí, pues sí. La verdad que nosotros en la provincia de Córdoba tenemos muchos sectores complicados, como dices... ...y muchos de ellos se quedan en mi delegación. Afortunadamente voy a tener la oportunidad de ayudar y de trasladar todas las necesidades... ...que tanto la provincia de Córdoba tenga como en concreto el Valle de los Pedroses... ...voy a poder trasladárselo a la consejera. Carmen Crespo está también muy sensibilizada con todos los sectores de la provincia de Córdoba... ...y estoy segura de que va a ser un apoyo brutal también con la conexión con el ministerio... ...para que consigamos que todas esas demandas, todas esas necesidades que tenemos en la zona... ...pues se vean solucionadas y solventadas. ¿Qué es lo primero que tiene en la agenda? Lo primero que tengo en la agenda es mañana. Mañana vamos a Sevilla precisamente con la consejera y el resto de delegadas provinciales... ...para tomar posesión oficial y a partir de ahí vamos a trazar unas líneas de trabajo... ...ya algunas están diseñadas y ya nos las han pasado y empezaremos pues a ponerlas en marcha... ...a partir de la semana que viene. Yo ya decía que venía remangada, venía con mucha fuerza y muchas ganas... ...y me preguntaban en delegación que si estaba nerviosa o que si tenía miedo... ...digo pues ninguna de las dos cosas, lo que tengo es entusiasmo e ilusión... ...son emociones que ahora mismo lo que hacen es moverme a trabajar. Pues enhorabuena y mucha suerte porque será la de todos nosotros. Estupendo, muchísimas gracias. También hablamos con el alcalde de la localidad, Santiago Cabello. Yo supongo que hoy es un día importante para Santiago Cabello por ser alcalde de Pozo Blanco... ...por ser ganadero y por ser el presidente del Partido Popular de Pozo Blanco. Pues la verdad que sí, que hoy es un día muy feliz no solo para Santiago Cabello... ...como presidente del Partido Popular de Pozo Blanco, alcalde, ganadero... ...y sobre todo poder estar aquí y disfrutar de un día muy importante para Pozo Blanco... ...que Araceli Cabello Cabrera ha sido nombrada y ha tomado posición de su nuevo cargo... ...como delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible... ...y por supuesto es un gran orgullo para Pozo Blanco y para toda la comarca de Los Pedroches... ...que podamos tener una representación en la delegación de Córdoba y la Junta de Andalucía... ...y que sin duda una de esas delegaciones esté relacionada con el mundo agrario y con el mundo rural... ...creo que es una magnífica noticia, por eso tenemos que estar aquí hoy arropando a ella principalmente... ...y al resto también de compañeros y de compañeras que han tomado posesión en este nuevo camino... ...y esa nueva etapa que se abre también dentro de la delegación y de la Junta de Andalucía... ...en sus diferentes áreas, pero principalmente para estar con Araceli como delegada de Agricultura y Ganadería... ...porque sin duda esperamos que vaya a suponer un avance importante para nuestro sector agroganadero... ...tan importante también y tan vital para nuestra zona de Los Pedroches. A parte del orgullo que podamos sentir como tarugos por tener una paisana en un cargo importante... ...que no es tan fácil de lograr, solo dos personas de Pozo Blanco han accedido a ser delegados... ...la importancia que tiene para Los Pedroches que la delegación de Agricultura... ...se es una persona que conozca de primera mano la realidad de Los Pedroches. Pues sí, la verdad que ha sido muy importante esa noticia por eso, por la vinculación que tienen Los Pedroches... ...al sector agroganadero es uno de los pilares más importantes que tiene nuestra comarca... ...que sin duda estamos convencidas que ellos van a hacer un trabajo magnífico... ...que van a trabajar en aras de mejorar nuestro sector y ayudar a los agricultores, a los olivareros... ...a los ganaderos y que podamos seguir avanzando todos en construir un futuro y una sociedad muchísimo mejor. Yo creo que el sector agroganadero no solo es vital porque genera muchos puestos de trabajo... ...porque genera mucho valor a nuestra sociedad, sino que porque todas las personas que trabajan en él... ...se implican y aportan muchísimo a nuestra sociedad y creo que es muy importante trabajar por ello... ...para arroparlos y buscar fórmulas y soluciones a todos esos problemas que tienen... ...para que puedan seguir avanzando y que puedan seguir mejorando... ...y que sobre todo se fortalezca el sector agroganadero en la provincia de Córdoba... ...y sobre todo en la comarca de Los Pedroches. El Ayuntamiento de Pozo Blanco ha concluido el proceso de mejora en la señalización... ...y la seguridad vial en el municipio que ha supuesto el reemplazo por modelos más ecológicos... ...o la conservación y puesta al día de numerosos semáforos de la localidad. La intervención ha afectado varias zonas urbanas, especialmente una vía tan importante... ...en el tráfico pozoalbense, como es la Ronda de los Mañeces. En dicho tramo se han sustituido los semáforos existentes en los cruces... ...con la calle Huelva y calle Cervantes, algo que también se ha hecho en otros lugares... ...como el cruce de la avenida Villanueva de Córdoba o la calle Obispo Pozuelo. El alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello, ha recordado la importancia de esta actuación... ...que viene a mejorar la seguridad y la fluidez de la circulación en Pozo Blanco. El regidor ha explicado además que los nuevos semáforos instalados hoy incorporan tecnología LED... ...frente a las luces incandescentes de los que había allí anteriormente... ...lo que repercutirá en el ahorro energético municipal, consumen en torno a un 80% menos... ...y en la bajada del gasto de mantenimiento. También ha anunciado el alcalde que se han instalado repetidores acústicos... ...contemporizadores que proporcionarán mayor seguridad al peatón a la hora de cruzar estas avenidas. En el caso de las personas con problemas de visión, los nuevos dispositivos permiten... ...a través de una app en el teléfono móvil, que estas personas reciban una señal sonora en su celular... ...durante el tiempo que el semáforo está habilitado. De esta forma se reducen las molestias que la señal sonora de los semáforos... ...causan a las personas que viven en las cercanías. Otra de las ventajas es que se mejora la visibilidad de las luces, tanto de día como de noche. El concejal de Urbanismo y Tráfico, Menol Cabrera, ha añadido por su parte... ...que la inversión municipal en señalización ha supuesto que se señalicen pasos de cebra... ...en zonas de tráfico intenso con indicadores luminosos. El concejal ha precisado que esta opción se ha utilizado en zonas como travesía o tramos largos. Estas luminarias mejoran la seguridad ya que alertan al conductor de la proximidad de un paso elevado... ...ha concluido Cabrera, que se ha mostrado muy satisfecho del resultado. Hoy es el día contra el cáncer infantil. Como siempre, la mesa local de la Asociación Española contra el Cáncer... ...ha querido hacerse visible en este día con una intervención... ...en la zona de la Fuerte del Paseo Marco Redondo. Hoy lo que hemos querido hacer es dar visibilidad al cáncer infantil... ...que como no hemos puesto mesas informativas... ...porque realmente prevención este cáncer no la tiene... ...porque no se sabe por qué los niños tienen esta enfermedad... ...y lo que queremos es concienciar y sensibilizar a la población sobre este cáncer... ...y el que creemos que es de los más duros, vamos, si no es el más duro de todos los cánceres. Como cosa curiosa hemos hablado muchas veces de que por sexos... ...el que más incidencia tiene en el caso de los varones es el cáncer de colon... ...en el caso de mujeres es el cáncer de mamas... ...curiosamente en el caso del cáncer infantil con mucha diferencia la leucemia. Sí, tiene prevalencia el cáncer masculino, no se sabe por qué... ...pero lo tienen más los niños que las niñas... ...lo único que hacemos es mucha investigación... ...hay 19 proyectos desde el año 2007... ...que se han invertido 7,4 millones de euros... ...tanto en investigación como en facilitar la vida a todas las personas... ...que están afectadas por este cáncer, sea ayuda psicológica, ayuda social... ...también hay campamentos de verano o salidas vacacionales... ...que existen unos apartamentos especiales para que estas familias... ...puedan ir de vacaciones cuando hay pocos recursos... ...y sobre todo la atención psicológica que a partir de que se le diagnostica... ...este cáncer a los niños, la familia y los padres, el estrés que pasan... ...y lo mal que lo pasan, pues necesitan normalmente una ayuda... ...y una orientación psicológica... ...y además de ayuda, lo que sí hacemos mucho hincapié... ...es que las familias, sobre todo en el de los niños... ...tienen que estar muy unidos... ...y dar todo lo que puedan de ellos... ...de hacerle a ese niño la vida agradable... ...lo más normal posible... ...que no le cambien las pautas de rutina... ...porque los niños también son muy sabios... ...y saben coger la vena floja a los padres... ...pero sobre todo eso, que sigan su rutina... ...hablar con normalidad de lo que les está pasando... ...y orientarse en cómo explicarles... ...qué es lo que les está pasando... ...de ahí también hacemos mucho hincapié... ...en la acción que hace el voluntariado en los hospitales... ...o en las sedes... ...porque se enfocan mucho en divertirlos... ...porque no dejan de ser niños que necesitan diversión, juegos... ...entonces están haciendo una lavadora fabulosa... ...mientras estando hospitalizados... ...son muchos meses, mucho tiempo... ...pues que tengan diversión, educativos, de payasos... ...y hacer su vida más divertida. En una época en la que por desgracia... ...estamos teniendo que aprender... ...palabras nuevas como esto de las fake news... ...las noticias falsas, los bulos... ...contado es el día que no nos encontramos por las redes sociales... ...un nuevo remedio milagroso... ...o un viejo remedio milagroso... ...que cura el cáncer, que premiene el cáncer... ...hay un montón de alimentos que hemos sido tontos... ...porque lo hemos tenido toda la vida... ...que estaríamos sanísimos si lo coméramos... ...como siempre, no hacerle caso a quien hay que hacerle caso... ...incindir en lo que has dicho antes... ...la investigación es la mejor... ...sí, y desde luego las redes sociales... ...para unas cosas son buenas... ...porque difundimos las noticias verdaderas... ...pero todos los whatsapps y muchos en el facebook también... ...una persona se dedica a soltar una noticia... ...y normalmente es falsa... ...la que por ejemplo siempre pongo es la de la vacuna en Cuba... ...la vacuna del cáncer de pulmón en Cuba... ...si fuese cierto no creen que todo el mundo... ...y todos los estados pagarían lo que fuese... ...para tener esa vacuna... ...no es cierto, lo que pasa es que se difunde... ...y hay que tener mucho cuidado con lo que se difunde... ...estas pulseras nos las manda Córdoba... ...que es para investigación infantil... ...y es para dar nuestro apoyo a los pequeños héroes... ...que todos los días luchan contra esta enfermedad... ...y con una sonrisa porque son unos guerreros y unos valientes. En los últimos días los vecinos y vecinas de la localidad... ...han podido observar como los tótenes... ...que se habían colocado en el centro comercial abierto... ...con indicaciones sobre la ubicación de las calles y negocios... ...se encontraban tapados, envueltos realmente... ...así de esta guisa... ...en las redes se han dado las explicaciones más diversas... ...que es que son una sorpresa... ...que son una obra de arte y se van a quedar así... ...había por último quien inquiría cuánto iba a costar al pueblo... ...lo que quisiera que se estuviera haciendo... ...finalmente el concejal de Comercio Pedro García Guillén... ...ha explicado que el motivo es porque los tótenes... ...los colocó la empresa adjudicataria con ciertas deficiencias... ...desde el ayuntamiento se exigió que los arreglaran... ...y los pusieran de acuerdo a lo que el pliego de condiciones les exigía... ...y en ello están en este momento. El concejal indica también que esta señal ética... ...el Centro Comercial Abierto se colocó con una subvención de la Junta de Andalucía... ...por lo tanto el coste fue de 0 euros para las arcas de nuestro ayuntamiento. Arranca la Escuela de Familias 2019, Educar con Humor... ...el jueves 7 de marzo a las 20 horas en el auditorio del recinto ferial de Pozo Blanco... ...con aforo limitado. Conferencia inaugural, cómo educar a los hijos con humor... ...el humor como motor de cambio... ...a cargo de don Luis Gutiérrez Rojas... ...médico, psiquiatra, conferenciante y monologuista... ...a partir del mes de abril comenzarán las sesiones formativas de la Escuela de Familias. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. Araceli Cabello tomó posesión como delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. El ayuntamiento finaliza la instalación de semáforos con tecnología LED... ...y la mejora de las señales diarias. Hoy es el día contra el cáncer infantil. ¿Por qué están cubiertos los mupis del Centro Comercial Abierto? Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos el próximo lunes con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen un buen fin de semana.